¿Qué tal amigos? Quiero que me permitan leerles algo que escribí para las madrecitas del mundo. Muchas felicidades en su día. Yo soy Memo Muñoz, el diablo de la cucucumbia. Mamá, con estas humildes letras quiero decirte que para mí eres lo máximo. Sí, tú que arriesgaste tu vida para traerla a mí al mundo. Tú que no dormías cuidando mi desvelo cuando yo estaba enfermo. Sí, tú que milagrosamente estirabas el poco dinero que daba papá. Y cuando mis hermanos y yo exigíamos un pedazo de pan, ¿qué te importaba quedarte sin comer mientras nosotros tuviéramos la pancita llena? Lavabas, planchabas y remendabas el viejo uniforme para llevarnos a la escuela. Y al regresar, sin notar que ya estabas cansada, acudíamos a ti en búsqueda de ayuda para hacer la tería. Sin obtener nunca una negativa. Siempre estuviste dispuesta a cualquier necesidad nuestra. ¡Qué ironía de la vida! Porque la mamá es la que sufre con los hijos, traviesos y rozongones, y sin embargo, nos da su amor, ayuda y comprensión a cambio de nada. Y como siempre escucharemos al hijo decir, cuando sea grande, quiero ser igual que papá. Hay que reflexionar y darle a nuestra mamá que es el ser más hermoso, sí, el más hermoso del universo después de Dios. Todo nuestro amor, respeto y admiración. Porque una madre nos da todo el amor, el consuelo y la paz que necesita nuestra alma cuando estamos a punto de desfallecer por tantos problemas. Igual que Dios nuestro Señor, aparece la mamá, y con un solo beso, nos da la tranquilidad y la calma que en esos momentos necesitamos. Por último, quiero decirle a todos, ¡qué linda mamá tienen! Pero la mía es mejor. Gracias, mamá. ¡Feliz Día de las Madres!